¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Estamos aquí en un nuevo episodio con una invitada muy especial. Alguien que va a representar a las mujeres de la Iglesia de Jesucristo en esta entrevista. Hermana Nidia, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Melo, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted por darse un tiempo para estar aquí con nosotros. Para los que todavía no la conocen, la hermana Nidia es una líder en todo el país que capacita al resto de líderes locales, mujeres o lideresas, en el país. Entonces, hermana Nidia, hablemos de una vez. ¿Qué lugar ocupa la mujer en la Iglesia de Jesucristo? Bueno, en la Iglesia de Jesucristo ocupó un lugar muy, muy importante. De hecho, nosotras participamos en consejos. Los consejos son reuniones que hacemos. Entre los líderes de la Iglesia para tomar decisiones, para liderazgo dentro de la Iglesia. ¿Una mujer ocupa una posición de liderazgo en la Iglesia? Claro que sí. Ocupamos de diferentes organizaciones que tiene la Iglesia, ocupa liderazgo en la Iglesia. Qué raro, porque muchas personas consideran que la Iglesia de Jesucristo es solo liderada por hombres. No, no, no. Debido al sacerdocio, ¿no? Pero sí es una cooperación a un conjunto de responsabilidades que trabajamos juntos, ¿no? O sea, ellos tienen una responsabilidad como sacerdocio y nosotras también tenemos una responsabilidad. Y trabajamos en conjunto para llevar a cabo la obra de Dios. La voz y la decisión de la mujer es respetada en la Iglesia de Jesucristo, entonces. Sí, es respetada y se siente escuchada y valorada. Así que si eres hombre y tal vez ya empezaste a ver el episodio y dirás, ¡ay, van a hablar solo de las mujeres! Quiero que sepas que esta conversación va a ser muy sincera y vamos a hablar de temas muy interesantes. No solo sobre la posición que tiene la mujer en la Iglesia, sino también cómo los hombres colaboran con las mujeres en el liderazgo de la Iglesia. Así es. Hermana, Hermana Nidia, ¿de qué manera específica usted lidera en la Iglesia? Bueno, tengo la oportunidad de llegar a muchas hermanas, capacitarlas en ese liderazgo dentro de la Iglesia. Y sobre todo, ayudarlas a entender su papel dentro de la Iglesia, lo que ellas pueden hacer en ayudar, en fortalecer, en servir a otros. Y es una oportunidad muy bonita que tengo en mi llamamiento de la Iglesia, poder ayudar a estas personas, a estas hermanas. Y ellas, a su vez, ayudan a otras hermanas. Entonces, es muy especial el poder allegarme a ellas, ¿no? Y no solamente capacitarlas, sino también entenderlas y también ministrarlas y ayudarlas, servirles. Claro, aprenden juntas. Qué bonito. Y en base a esta posición de liderazgo, ya hablamos, entonces nos queda claro que las mujeres participan en todo lo que tiene que ver con la Iglesia. ¿Cómo son estas mujeres? Son mujeres que muchas personas y muchos documentales, por ejemplo, en Netflix, han hecho ver que la mujer santo de los últimos días es una mujer sumisa, es una mujer que solo se dedica al hogar, que es una ama de casa. Pero, ¿cómo son realmente las mujeres santos de los últimos días? Bueno, la mujer santo de los últimos días son verdaderas discípulas de Jesucristo. Bueno, ellas están dispuestas a servir, a ayudar, a sentirse también escuchadas, amadas, y que ellas se desarrollan en todo aspecto. O sea, no solamente eclesiásticos, sino también profesional. Eso es algo muy importante. Sí, vamos a la universidad. Claro que sí. Tenemos profesiones. De hecho, hay una cita, hace mucho tiempo escuché al presidente Nelson que dijo que las mujeres de la Iglesia deberíamos educarnos y aprender más en todo oficio, en profesiones, que eso también nos va a permitir hacer mejores madres porque educaríamos mejor a nuestros hijos. Y eso lo escuché cuando yo era soltera. Entonces, me entusiasmó mucho la idea de seguir estudiando y conociendo para poder también educar a mis hijos. Qué interesante. Porque, por ejemplo, yo también tengo una profesión, soy comunicadora, y muchas de las personas, de las mujeres que lideran la Iglesia también tienen profesiones. Así es. ¿No? Me imagino que en su contacto con el resto de líderes locales usted se relaciona con mujeres profesionales. Claro, de hecho, hace un tiempo conocí a una hermana, presidente de la Asociación Socorro, que es una organización de mujeres dentro de la Iglesia. Y ella me compartió que participaba en una ONG que ayudaba a mujeres que sufrían de abuso físico. Entonces, wow, el ver ese papel de ella, que era líder de la Iglesia, y también tenía una, por su profesión, lo que hacía, era psicóloga, ella podía ayudar a estas mujeres. Entonces, es interesante. Entonces, nos desarrollamos en todos los aspectos y en lo que sabemos podemos ayudar a otros, ¿no? En cuanto al liderismo. Y me encanta eso, porque quiere decir que las mujeres santos de los últimos días no solo están teniendo un impacto dentro de la Iglesia, sino que también su formación dentro de la Iglesia y su formación secular las ayuda a tener un impacto en la sociedad. Y esto me lleva al siguiente tema. ¿Somos mujeres empoderadas, las mujeres santos de los últimos días? Qué buena pregunta. Es un tema como, es una palabra como muy conocida, ¿no? Sí, está de moda. O sea, mujer empoderamiento. Exacto. De hecho, hoy vamos a ver, hoy día que celebramos el Día Internacional de la Mujer, lo vamos a relacionar muchísimo con eso. Claro. Bueno, esa palabra tiene un significado, y lo busqué, qué significa ser una empoderada. Y dice que es una influencia y es la que transmite un conocimiento. Qué interesante, ¿no? Porque hay un concepto quizás erróneo en lo que significa empoderarse, pero cuando yo leí que era una influencia, podemos ser una influencia positiva para muchas personas. De hecho, estamos en un mundo donde las creencias buenas se están acabando. O sea, el ser bueno es menos popular que ser no tan bueno, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en ser empoderada, es como hacer lo correcto y ser verdadera discípula de Jesucristo, es hacer como Él lo haría. Entonces, que pueda ser una influencia para muchos, con mis vecinos, en mi trabajo, cuando comparto con otras madres, cuando comparto, no sé si estoy estudiando o estudiando, en mi hogar puede ser una influencia positiva. Entonces, una mujer santa de los últimos días sí es empoderada porque es una influencia positiva, porque ella está dispuesta a servir y ayudar, como lo haría el Señor. Qué bonito. Y ahí viene algo importante, que esta visión no ha sido reciente dentro de la iglesia. De hecho, el presidente Brigham Young, que sirvió entre el año 1801 y 1877, él dijo esto, educa a un hombre y educarás a un hombre. Educa a una mujer y educarás a una generación. Me encanta la percepción que él tenía y que le dio mucha participación a las mujeres dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Ahora, en ese tiempo, era muy diferente el trato hacia la mujer, pero en nuestra religión ya ocurría. Claro, claro. O sea, él ya veía que era tan importante educar a una mujer. O sea, era importante el valor que ella tiene dentro de un plan perfecto que Dios ha establecido para nosotros sus hijos en esta tierra. Entonces, el papel de la mujer es la influencia de una madre, la influencia de una tía, una influencia de una maestra. Puede traer impresionante impacto en la generación de un ser humano. Un ser humano. Bueno, yo he escuchado muchas veces que dicen que, wow, una maestra en la primaria es lo que pudo impactar en esa persona, ¿no? Y trajo eso, un cambio en su vida. Entonces, sí, lo que dice el presidente de Brighamén es totalmente cierto, ¿no? Es educarnos. Eso es muy importante. Me encanta esto que usted acaba de decir, ¿cuál es el impacto que tiene una mujer en la vida, de todos los miembros de la iglesia y también en la sociedad? Pero, ¿usted cree que este empoderamiento o esta influencia que tienen las mujeres las hace sentir que están por arriba de los hombres a veces pasa? Sí, a veces, pues, se escucha eso, ¿no? Pero eso realmente no es parte de la doctrina de nuestra iglesia. De hecho, trabajamos de manera conjunta. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Hay una proclamación que se dio en el año 1995 con un profeta de la iglesia, el presidente Gordo B. Hinckley. Y él habló acerca de la familia, una proclamación para el mundo. Y me encanta una cita que dice esta proclamación. Dice, todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, mira lo que dice acá, Melody. Cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. ¡Qué bonito! Entonces, el saber y saber es que cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. O sea, somos, podemos actuar como igual, pero realmente tenemos responsabilidades diferentes. Exacto. Que complementa el uno con el otro. Y me gusta eso de los complementos, sobre todo, porque también aquí viene el trato que recibimos las mujeres. De eso también se habla mucho. De hecho, hemos visto a Shakira, a las últimas mujeres que, artistas mundiales, que hablan mucho de cómo una mujer debe ser tratada. Hermana Nidia, usted como líder de la iglesia, ¿cómo piensa que debe ser tratada una mujer en este tiempo? Valorada y amada. Eso es lo más importante. Y escuchada. Creo que el no, el, este movimiento de que hay, de que la mujer no debe ser escuchada ni valorada, pues realmente son personas que no siguen a Jesucristo. Todo seguidor de Jesucristo ve a todos sus hijos como iguales. Exacto. Y el trato de la mujer debe ser exactamente igual para las mujeres, para los niños, ¿no? Y hablamos, si hablamos de abuso, debe ser algo bien abominable para Dios. Entonces, tenemos que, este, ver que no está bien entre los ojos de Dios tal cosa. Entonces, sí es importante que nosotros, que la mujer se sienta valorada y escuchada. Y que ella pueda ser mucho. Una influencia en una empresa, en la comunidad, en la familia, este, y en la iglesia. Gracias. Gracias por lo que dice. Y que, bueno, le cuento algo interesante. Es interesante. Hace poco me casé, pero antes de casarme, cuando era soltera, me vinculaba mucho con amigas que no eran dentro de la iglesia. Así que ellas estaban acostumbradas a verme llegar a reuniones sola. Ah, viene su taxi, se ve en su taxi. Desde que me casé, mi esposo me ha recogido de algunas reuniones y se han burlado de mí. Y me han dicho que ya dejé de ser esa mujer independiente y que ahora no puedo movilizarme sin que mi esposo me recoja. Entonces, aquí viene algo interesante. Y es que mi respuesta fue, es que siempre esperé estar acompañada. De hecho, o sea, no creas que llegaba a casa y mi papá no se preocupaba porque llegara bien a casa. O sea, ir solos es peligroso. Independientemente si mi esposo también sale, yo también estoy muy preocupada de que llegue a casa con bien. Y me dijo, es que es tu religión. Ustedes y su religión son así. No pueden estar sin un varón. Y me preocupó el concepto que tienen algunas personas acerca de nosotros como mujeres, como la frágil. No, creo que la iglesia, su doctrina no se apoya en eso. No es una mujer. De hecho, hay muchas mujeres solteras que cumplen funciones y liderazgo impresionante dentro de la iglesia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no necesite un varón. Exacto. Necesitamos entender que dentro del plan de nuestro Padre Celestial es que cumplimos eso, como dice acá, una responsabilidad divina diferente. Pero no debemos hacer sentir de que las mujeres no son menos valoradas, pues no tienen un hombre al lado. Exacto. De hecho, pienso que las mujeres se pueden desarrollar de diferentes maneras. Pero el plan de nuestro Padre Celestial es tener familia. Exacto. Que estemos juntos. Que estemos juntos como familia. Yo siento que no soy frágil al permitir que mi esposo me recoja, ni soy una persona sumisa, como algunas personas piensan que somos nosotros las mujeres de la iglesia, sino que estaba feliz de que mi esposo me recogiera y compartiéramos un momento juntos. Y no te sientes protegida. Y no soy protegida, ayudada, ¿no? Ni acosada, o vigilada, o controlada. Todo lo contrario, me sentía acompañada. Y me gusta a veces también pasar tiempo a solas. Cuando a veces mi esposo no puede recogerme, pues me movilizo sola. Pero me gustaría aclarar eso, que nosotras como mujeres de la iglesia somos mujeres también independientes, pero que también disfrutamos y promovemos el estar en familia. Y me acabas de acordar una cita del presidente Hinckley que decía que le daba a su esposa alas para volar. Qué interesante, ¿no? Qué bonito. No, hay, o sea, existe obviamente una relación de matrimonio muy bonita, pero que dentro de nuestra relación de matrimonio también somos capaces de tomar decisiones, ¿no? Y obviamente a veces también en conjunto, en consejo, como pareja. Pero también lo puedo decir en mi propio matrimonio, ¿no? Mi esposo me deja ser. No, como no hagas esto, sino él me deja ser. Y qué bonito, ¿no? Entonces, este, esa es la relación del matrimonio y lo que Dios ha establecido. Entonces, este, por eso tenemos que defender eso de lo que Dios ha establecido. Ha establecido. Y ahora regresando al círculo o la sociedad que está dentro de la iglesia. Somos mujeres que nos desarrollamos en una sociedad, en una iglesia que está muy orientada a la familia. Hermana Lidia, ¿qué mensaje tiene para todas esas mujeres que en ese momento asisten a la iglesia como madres solteras, divorciadas, abandonadas, que les toca asistir solas o llevar la carga solas? ¿Qué mensaje les daría a usted? Que no están solas. Que Dios las conoce y que sabe lo que ellas están pasando. Que puede sonar como algo que ya sabemos, ¿no? Pero el poder que ellas puedan sentir que no están solas. De hecho, tú y yo no estamos solas en los diferentes desafíos de la vida. Hay un Dios que nos conoce, que nos ama, que Él está pendiente de nosotros. ¿Qué le diría a estas personas que no se cansen? Que desarrollen fe en Dios. ¿Qué les va a ayudar? Y que quizás, quizás a veces no vemos como resultados inmediatos, pero Dios va a compensar eso. Todo ese trabajo que ellas hacen de ir a la iglesia solitas, como dices tú, divorciadas. Muchas de ellas se pueden sentir como fracasadas, ¿no? Pero no. Esta es una iglesia de progreso continuo, ¿no? El hecho que no estés casada, o sí estés casada, o estés divorciada, o lo que sea, no quiere decir que sean menos o más. Usted es igual. Se tomó un buen tiempo para tomar la decisión de casarse. Tuvo que llegar su príncipe azul para decir, ok, me caso con él. Pero, ¿a qué edad se casó? Yo me casé, por ejemplo, a los 33 años. Y yo veía que mis amigos se casaban y tenían hijos. Y ya sus hijos estaban grandes, estaban creciendo y yo aún no me casaba. Pero no... ¿Sentía que no estaba cumpliendo su rol como hija de Dios? No. Eso es algo muy importante. Porque muchas chicas dentro de la iglesia sienten que le están fallando a Dios por no tener una familia. No. Eso es un concepto precisamente que no viene de Dios. Dios es un ser que ve todo al tiempo. Y no podemos pensar de que si no estás cumpliendo eso no puedes llegar a ser. Entonces, todo tiene su momento y su hora. Cada una de nosotros dentro del gran plan de Dios, cada una tiene un plan. Una mujer soltera en la iglesia no debe sentirse triste. Ni menos. Ni menos. Exacto. Menos. Porque ella puede... Yo, cuando yo me casé, este, 33 años, pero pude saber y servir de diferentes maneras en mi iglesia, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de diferentes maneras. Y cómo esas cosas no solamente ayudé, sino que aportaron a mi vida. De hecho, somos más felices cuando servimos a los demás, ¿no? Entonces, si no llega el momento, pues hay que seguir adelante y llegará, porque Dios compensa todo. No hay porque Él tiene más, Él tiene menos, entonces yo valgo menos. No. Él va a compensar a todos en su propio momento. No me imagino a un Dios que esté compensando todo el tiempo, sino que todos tenemos también nuestro nivel de progreso. Entonces, yo lo entendí después con el tiempo de casarme, ¿no? Quizás en el proceso como que, bueno, ¿no? Claro. Pero después lo entendí el por qué. Entendí por qué era el momento yo de casarme a esa edad. Y me sentí quizás más preparada. Tenía que tener, mi esposo también, tener otras experiencias que nos permitieron tomar esa decisión. Entonces, nunca debemos sentirnos menos por eso, porque eso no viene de Dios. Y creo que la clave también está en dejarnos de comparar. Las mujeres, cómo nos encanta compararnos con otras mujeres, ya sea adentro o fuera de la iglesia. Ya sea de manera física, intelectual e espiritual. Incluso muchas mujeres se sienten menos por no haber ido a una misión, por ejemplo. Yo no fui a una misión, pero sí siento que mi relación con Dios ha sido muy buena todo el tiempo. No sé qué piensa usted. No, excelente. O sea, no, otra vez debemos sentirnos menos porque de pronto no fuiste a la misión, ¿o no? No, es exactamente igual. Yo pienso que, mire que cuando tú dices de sentirnos menos, hay que tener cuidado con eso. Somos amadas de un Dios. O sea, si cada una de nosotras podemos experimentar saber que somos hijas de un Padre Celestial que nos ama, que Él está pendiente de nosotros, de verdad nuestro valor y nuestra autoestima aumenta. Y eso nos ayuda también porque, no sé si le ha pasado, pero yo estoy segura que a muchas mujeres de la iglesia también nos ha pasado, nos sentimos a veces como bichos raros, como lo excluido dentro de la sociedad. Hace tiempo también me invitaron a una reunión, a una despedida de soltera, y yo les dije, bueno, si la despedida va a ser entre chicas para disfrutar y compartir está bien, pero si van a venir personas a hacer bailes o a hacer cosas, yo no puedo participar de eso. Otra vez se rieron de mí, ¿no? Y fui desinvitada a esa reunión. Es difícil ser una mujer santo de los últimos días en este tiempo y tratar de encajar en el mundo también. Es complicado. Sí, yo lo he vivido, este, mi trabajo y todo lo que yo hacía por mi profesión, pues me permitía tener personas que no eran de mi iglesia, de mis propias creencias, ¿no? Este, claro, se presta a burlas, ¿no? Por ejemplo, este, el guardar la ley de castidad, el no tomar bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en su trabajo me comentó esta experiencia de que... Sí, que ya estaba en mi trabajo a decirle a una mujer de 30 años que estaba guardando la ley de castidad. Realmente es algo muy raro. De repente, para los que no saben la ley de castidad, es no mantener, no mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Exacto. Entonces era muy raro, ¿no? Claro. Y podía sentirme, como dice popularmente, una bicha rara, ¿no? Ajá. Pero eso me permitió también para compartir con otras personas mis creencias y por qué era para mí tan importante. Y sabía que era lo que Dios ha establecido, ¿no? De hecho, este, nunca me arrepentiré de esa decisión que yo tomé, de seguir esa ley de Dios. Entonces, hubo personas que sí se burlaron, pero otras personas que sí me respetaron. Ahora que también hay que pensar que si hay alguien que te aprecia y te quiere, realmente va a respetar lo que tú crees. Si no te aprecia y no te quiere, pues no. Se va a burlar. Se va a burlar. Como lo hicieron conmigo. Exacto. Y probablemente con usted también y probablemente con muchas mujeres. Hermana Nini, gracias por esta conversación. Ha sido muy agradable. Gracias por todos los consejos. Pero no quiero terminarlo sin antes darle un pequeño tiempo a nuestras mujeres de la iglesia o amigas de la iglesia que ahora están viendo este video. Y a muchos hombres que también desean saber cómo tratar o considerar a las mujeres en este tiempo. Mi mensaje es que todas sepan que somos hijas de un Dios que nos ama. Yo les invito a que puedan experimentar ese amor en sus vidas. A veces vemos que es un Dios que está allá arriba y que no nos conoce. Pero yo sé con todo mi corazón que es un Dios que nos conoce, que sabe de nuestras necesidades y sobre todo que nos ama. Yo les invito a que anoten en su diario, en su agenda, de qué manera Dios demuestra que las ama. Y yo estoy totalmente segura. Pero yo he hecho este experimento y yo me doy cuenta, Melody, y a todas ustedes que realmente se van a dar cuenta cuánto Dios las ama. Y que conozcan a Jesucristo. Que Él es el que realmente trae el verdadero gozo y felicidad a nuestras vidas. Cuando seguimos su ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? En las Escrituras. Y oren a Él. Orar a Él. Pedirle a Él. De saber de Él. Y yo estoy totalmente segura que Él les va a responder. Gracias, hermana Nidia. Gracias a todas por estar aquí. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Igual, feliz día. Gracias. Gracias por ser una buena influencia en todas las mujeres. Y tú también. Y si las chicas tienen algunas preguntas para nosotras. Si quieren saber un poco más de cómo es ser una mujer santo de los últimos días. Por favor, no duden en escribirnos en los comentarios. Y ya nos vemos en un próximo episodio de Más Fe Podcast. Adiós. Adiós.